¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 200 de lo que Vashipuden hasta el momento Así es, ya nos clavamos 200 episodios, por así decirlo, porque obviamente nos salteamos ahí todos los rellenos olímpicamente, ¿no? Así que literalmente 200 episodios no fueron, así que bueno, pero el número dice 200 Así que ya estamos en el episodio número 200 de lo que Vashipuden hasta el momento Un capítulo donde se empieza a abrir toda esta nueva historia ¿Por qué? Porque ya se fueron todos los kages a reunirse Así que vamos a tener ahí una juntada de hokages, se diría, pero no, de kages en este caso, ¿no? Hokages porque es el hokage Así que bueno, nos mostraron ahí a Danzo muy peleador y con un Sharingan, o sea, un Danzo renovado Lo veíamos ahí siempre todo vendado, que yo dije, este debe estar ahí de última sensiva, iba con un bastoncito Pero resulta tener el Sharingan, ¿no? Así que todo daba a un indicio que podría ser Toby, o eso pensé yo Así que solo me falta ver a Toby para ver en qué lado tiene el agujero de la máscara Para ver si coinciden Y bueno, si es que ahora la trama nos quieren mostrar como que este chabón en realidad es Toby Sería algo muy loco porque Toby es el líder de los Akatsuki y ahora también Hokage No sé, es muy raro Pero bueno, ya vamos a ver para dónde quiere tirar la trama O quizás la trama quiere que creamos que este chabón es Toby y en realidad no Pero la cuestión es después de dónde sacó ese Sharingan, ¿no? Porque no creo que este tipo sea... Encima es a lo Kakashi, ¿no? Tiene un ojo normal y el otro Sharingan Así que no sé si habrá hecho alguna mutación O no sé, habrá capturado algún Uchiha y le sacó el ojo Así cosas que se me ocurrían a mí cuando descubrí lo de Kakashi, ¿no? Yo creí que experimentaron con Kakashi, más cuando vi el Kakashi Gaiden Yo dije, listo Acá experimentaron con Kakashi y le metieron un ojo Así que lo mismo puede ser este chabón, ¿no? Encima que anda ahí en las cosas oscuras Jugando por detrás en las sombras Yo dije, listo, este O es Toby O se afanó el Sharingan de alguien, ¿no? Cuando los Uchiha estaban todos vivos antes de hacer la rebelión Fue matando unos par de Uchiha y probándose que ojo le quedaba más lindo, ¿no? Así que, bueno Vamos a ver qué trama nos tiran con Danzo ahora Fue algo muy revelador Y bueno, vamos a ver qué pasa También tenemos ahí a Naruto queriendo pedir por la protección de Sasuke, ¿no? Cayó ahí y dijo, quiero hablar con usted Así que vamos a ver qué le dirá ahí al chabón este, ¿no? Al Ray Kage, creo que era así Al Ray Kage Y vamos a ver si le puede ablandar el corazón Y puede ser ahí un evangelizador nuevamente Así que, bueno Sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Bueno, también acá es el día de la madre, ¿no? Cuando esté subiendo este episodio La petición de Naruto Muchos dijeron que le cae mal a la piba del pelo rojo Es como muy frío el chabón, ¿eh? Esto podría salir o muy bien o muy mal Lo hice como muy chocando Lo vuelvo en vez de decir lo más tranquilo No hay ganas de caca Bueno, sí, está bien Pero, no sé, lo hice muy nervioso Oh, no le dio ni bola No, se le planta enfrente Una re musculatura tiene el loco este, che Parece un peleador de lucha libre No, pero no le dio pero nada de bola, ¿eh? Mira, parece que tiene un cinturón de campeón No, no le dio Le dirá como ver Ya le pusieron musiquita épica Ah, no, porque está esta acá Es que Sasuke ya se mandó muchas cagadas, boludo Ese es el problema Cozada hecho, no le dio No, pero será que玻璃 Ese tra destino Esos violines tristes que le ponen Como de muerte, ¿o no? Uhhh, se va a ir atrás de Naruto, che O sea que puede aparecer Sai acá Uy, se metió Como que hicieron secuestrar a la Jinatita, ¿no? ¿No? Uy, este es difícil de robar el corazón de este chabón, ¿eh? La va a tener difícil No, 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 no. Buah, eso porque no lo conoce a Naruto, ¿o no? Se lo fue a pedir por las buenas, Naruto, ¿eh? Uy, se congeló Ah, no, ahí está Siente que no había escuchado nada de lo que pasó, ¿viste? Quedó ahí congelado Y esa mirada de qué es No creo... Uhhh, la música de... De los Taka Me encanta esa música de tipo de forastero, ¿no? Yo creo que a Sasuke igual deberían agarrarlo Y darle una muy buena paliza para que aprenda Y después que... Que no nos maten, ¿no? Que lo dejen ahí vivir Diciendo, bueno, vamos a hacerle caso a Naruto Este es el chabón que no entiendo, ¿o no? O sea, el de la parte negra... Cuando hizo un clon No se hizo un clon con la parte negra también Se hizo un clon solamente la parte blanca Y la parte negra le quedó ahí como... Vendada ¿Qué tan poderoso? Uh, ahora sí El debate presidencial, bolón Hoy es el debate presidencial Así que... Aparte de ser el día de la madre Acá es el debate presidencial, ¿no? Así que... Por eso estoy haciendo todo esto Lo más temprano posible para después irme Así que bueno No sé si habrá madres mirando mis videos No, creo, pero para nada Pero igual digo ahí Feliz día de la madre Y... Y a sus madres, ¿no? No lo digo en forma de insulto Porque suena como bastante insulto, ¿no? Bueno, me saqué esto al pedo A ver, ahí está A ver, bajo un poco el volumen Entonces... No quiero escuchar el opening Y bueno, ya tenemos más o menos Ahí lo que fue pasando, ¿no? Naruto se arrodilló prácticamente Le imploró ahí con la nariz En plena nieve Imaginen lo difícil que es eso, ¿no? Tirarse de cara a la nieve fría ahí Es un acto muy de valentía Bueno, para mí que odio el frío rotundamente Ni en pedo haría eso Pero bueno Naruto se tiró ahí de cara a la nieve Pidiéndole... Implorándole por el perdón de Sasuke Y el chaval dijo que no Ni en pedo lo perdona a Sasuke Y le tiró ahí unas par de cosas Así que va a estar bastante difícil conmover a este... Cae, ¿no? ¿Y esto qué es? Dan publicidad de vez en cuando Sí Sony Music Bastante difícil De hecho te agarra el copy a lo loco Los de Sony Music A ver, a ver Diría bueno, ¿no? Que pedí en todo... Todos juntos los focais O sea, los focais Contra... Contra un enemigo en común Contra los Akatsuki Contra todo Y bueno No No Habían dicho igual que él que no empiecen a ser así a hablar dos juntos a la vez le está sacando el cara la verdad El problema es que se trata de matar el poder. El problema es que se trata de los derechos de la Policía que se trata de la Policía. En cuanto a la Policía, hay tiempo que necesite. La Policía es unidad que es unidad que necesito, pero no, es necesario que la Policía es unidad. O sea, todos los que nombraron Tuvieron Tuvieron el Bishu adentro O era que lo controlaban O sea, teniéndolo o no teniéndolo adentro O sea, no eran Shin Churiki todos los que nombraron Porque ahí nombraron a A el chijo Esa posa ahí De todos juntos Es rey violento, boludo El otro No sé, está más fachero ahí Canguro y Temari, ¿no? Este es el que reunió a todos los Ks Y al final es el que más quilombo hace, boludo Le afanaron al hermano ahí para Para extraerle Yo, ¿no? Este es el que más ¡Ve! Si, no, no es el que más Si, no, si, no No, no, no Ahí está su objetivo, la lealtad. ... Cuando el en cambio de swan99, se LE tiene una cantidad de obras, Claro, contratan a Akatsuki Bueno, eso ya habíamos Ya habían dicho los Akatsuki, ¿no? Que ellos se beneficiaban con la guerra De los demás Que la gente lo contrataban Y peleaban para ellos, ¿no? O sea, es que la arena alguna vez Contrataron a Akatsuki Supuestamente el viejo Exactamente Parece que le está haciendo publicidad, ¿no? Dame 5 a Akatsuki ¿Por qué ahora le dicen Sondame y Sudame Esas cosas a los Hokage? ¿Quién se puso armando los subtítulos ahora? Antes me lo traducían ahí Como el cuarto Hokage, el tercero Encima le dijeron a A Gara que hable con Uy, ¿qué le va a decir? Que se creó ahí en... Con el cuarto Hokage, ¿no? No se puso armando los bosques Y tú, ¿no? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Qué es los que tenemos en Akatsuki? ¡¿¡¡¡¿¿¡¡¿¡¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¿ era para que se acabe a Aksuki, a a lasение de Aksuki!? ¿¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! O sea, todos tienen algo que ver siempre con Akatsuki, o no La otra mina se le creó a Akatsuki supuestamente en su aldea y su Hokage estaba siendo controlado por Akatsuki. La otra mina se le creó a 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 Akatsuki. Pero bueno, ahí teníamos a Danzo el líder ahora de todo lo que es la alianza de los cinco Hokages. Se armó ahí una buena potencia. Hubiera estado bueno que sea de verdad esto, toda una tranza de Danzo. Sería bueno que hayan tomado todos de acuerdo en esta situación y digan que vamos a formar una alianza y entrarle todo a Akatsuki. Así que no sé, hubiera estado bueno ver a todos los cinco Hokages peleando codo a codo, ¿no? Así que bueno. Por otro lado teníamos ahí a Naruto que lo enfocaron como rogando ahí por Sasuke que no pasó sobre él. Así que bueno, de Sasuke no sabemos nada, solamente que estaba ahí espiando con el mitad negro y blanco que cuando hizo un clon solamente le salió la parte blanca y la negra quedó como vendada. Eso no sé si es que tendrá alguna explicación o qué será, ¿no? Porque siempre anda adentro como de una planta y el clon puede salir como una persona normal, es medio raro. Así que también teníamos ahí una pequeña escena de Sai que no sé si es que se aparecerá ahí junto con Naruto. Y bueno, no sé para dónde irá Naruto ahora que le negaron esta posibilidad. Pero bueno, y más se le va a venir la noche cuando sepa que todos los cinco Hokages se aliaron y al mando está Danzo. Eso va a estar jodidísimo. Así que bueno, bastante interesante todo. Vamos a ver cómo sigue después acá. Se va como armando todo este círculo y parece que se va a poner genial. Me está gustando mucho porque ahora nos tiraron como una trama. Ya tuvimos una trama más política anteriormente. Y ahora volvemos a eso, pero es una trama más de política, digamos, de corrupción, ¿no? De jugar sucio bajo la mesa, entre las sombras. Me gusta, me gusta bastante cuando pasa esto, ¿no? Así que si Danzo es un personaje que no me cae bastante bien con esto, o sea, no es que me caiga bien, sino que me gusta esta faceta que le están dando, ¿no? Si bien ya sabíamos que era bastante garca en esto ir jugando ahí por debajo de la mesa, ir haciendo todas sus tramoyas. Me encanta bastante, me gusta esta trama. Le apuesto en mis fichines a esta trama, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Me encanta el temperamento que tiene el otro Hawkeye ahí de romper todo, ¿no? Así que bueno, gente, se lo dejo abajo en la descripción del video, como también lo voy a dejar el grupo de Facebook. Si se quieren unir para charlar y todas esas cosas. Así que bueno, un feliz día de la madre y nos vemos recién en el próximo episodio, gente. Un saludo.